Aquí en la zona del complejo Parque Tresén, donde ya comenzó también una obra importante, que es el futuro Paseo Costero. Sí, la verdad que hoy podemos decir que está comenzando lo que es el Paseo Costero, algo tan anhelado como también era en este parque, así que dijimos siempre, terminamos lo que es el Parque Tresén, se trabajó arduamente con todo el equipo en poder llegar hoy, que llegue la obra, lo que es el Paseo Costero. La verdad que justamente lo que es, hace poco se había ido el Intendente también para poder llegar a dialogar para que podamos ya empezar, así que bueno, hoy en día, como verán, las máquinas ya están, estuvieron trabajando, recién estábamos teniendo una reunión con la Dirección de Tránsito para ver cómo podemos encontrar la mejor forma para lo que van a disfrutar de lo que va a ser el Paseo y lo que es el Parque Tresén, encontrar la mejor forma de estacionar su vehículo, su moto, su bicicleta y poder disfrutar del lugar. Así que bueno, recién terminamos esa reunión con la arquitecta Martina Martina, con Solán García Fariña, que es la Dirección de Tránsito, Ancel y demás compañías. Así que bueno, estamos viendo planos, mirando todo, así que en estos momentos se va a encontrar una forma y vamos a ver cómo reacciona la gente a esta forma de estacionamiento por el momento que se va a realizar y si la gente reacciona bien se va a tomar esa decisión. Vemos ya que se está removiendo el suelo en lo que es la parte de la avenida Artías. Sí, son mil metros de lo que es vereda, de lo que se encuentra desde acá del parque hasta lo que es la víbora, que decimos todo, frente a la plazoleta de Vaperón. Así que bueno, ya están llegando ya, ya están por lo que es el yacarecha, está por ahí. Así que la semana que viene, si el tiempo nos acompaña también, ya verán cómo van a empezar a encofrar, van a empezar a encofrar todo, porque eso se encofra, se ponen las malles y después se tira lo que es el hormigón. Eso es lo que estaríamos viendo en la primera etapa de lo que va a ser el Paseo Costero. También se encuentra la parte de obras públicas, también colaborando con el tema de la luminaria para poder ir viendo, porque después eso va todo subterráneo. Después de toda la parte del sendero, digamos, ¿cómo sería? Después estaríamos trabajando también ya todo bien en movimiento de lo que van a ser los juegos, porque son juegos lúdicos, también además de la vereda va a tener banco, va a tener luminaria, va a tener un gimnasio, se va a abrir un poquito más lo que es la dársela para estacionamiento también. Así que es un proyecto bastante ambicioso, bastante prometido por distintas personas que pasaron por lo que es el gobierno y la verdad que hoy estamos más que felices en poder hacerlo realidad esto.